Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hablar sobre educación es hablar sobre el futuro y el desarrollo de un país y de su gente. Pero la educación no solamente significa invertir en infraestructura, en nóminas para docentes o en el desarrollo de planes integrales para cumplir metas en la materia. La educación significa e implica mucho más que eso, también significan instituciones, sectores, poblacionales y organismos descentralizados estatales. Estos organismos forman parte importante de la educación en México, pues gracias a ellos se cubren áreas específicas y especializadas, sin su existencia estarían completamente desatendidas. La Secretaría de Educación Pública cuenta con cerca de 16 organismos descentralizados, divididos en dos centros, dos colegios, tres comisiones, un consejo, un fondo, seis institutos y un patronato. Entre otros se encuentran centros de investigación y de estudios avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Colegio de Bachilleres, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Fondo de Cultura Económica, Instituto Mexicano de la Juventud. Como podemos notar, compañeras y compañeros legisladores, estos organismos son ampliamente relevantes para el desarrollo de la educación en México. Pensemos por un momento en las aportaciones que cada uno de estos lleva a cabo. Todo el trabajo e investigación se lleva a cabo en el Instituto Politécnico Nacional y los progresos científicos que se han logrado con ello. La preparación que lleva a cabo el Colegio de Bachilleres en las y los jóvenes que forman parte de esta institución, pues los forma para enfrentar vicisitudes que enfrentan en la educación superior. Todo el material que produce e imprime en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, así como el Fondo de Cultura Económica, pues gracias a estas instituciones podemos tener material de consulta para formarnos, conocer y ampliar nuestro panorama y perspectiva de vida. El INJUVE y todo el apoyo que prestan a las generaciones que serán el futuro del país con programas que contribuyen en su desarrollo y en la prevención de decisiones que pueden cortar su futuro. Por lo anterior mencionado, es que en el PES proponemos sumar 254 millones de pesos al ramo educación y así destinar este recurso al programa presupuestario U-006, subsidios para organismos descentralizados estatales. Hagamos lo socialmente correcto e invirtamos en la educación y en el progreso del país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.